Dios hermanos siempre está positivo Dios no puede ser negativo porque cuando algo sale mal que lo arregla lo arregla Pero él no, él no tiene, él no tiene esa imposibilidad de dejarla, yo me rindo con el ser humano yo con esos tipos no puedo Mejor voy a hacer otro planeta por allá y voy a hacer otro, no Dios comenzó contigo va a terminar contigo Entonces como él no sabe qué rendirse una persona entusiasmada es alguien que se le mete Dios Entonces qué lindo trabajar con gente entusiasmada, qué trabajar con una iglesia entusiasmada Vamos a comenzar el culto y viene la gente dispuesta para adorar y se quitan hasta los zapatos Corren al frente porque quieren comenzar a saltar es que le pican los pies por estar adorando a Dios Por estar cantando aman la música y comienzan ni se la hace pero terminan postrados delante de Dios De cantados pero aquí tenemos gente hermano que está Más cachicle y más cachicle y más cachicle y a nadie hacemos que se postre ¿Por qué? porque han caído en una rutina No podemos caer nosotros en rutina Entonces Dios trata de inspirarnos con estas personas, gente que cree en nosotros Nadie cree en ti pero hay gente que cree en nosotros Gente que espera algo mejor de nosotros Que viene y te dice no es que Dios puede hacer algo mejor contigo Gente que se preocupa por hacer de nosotros mejores personas ¿Dónde vemos eso ahora? ¿Quiénes son los únicos que pueden hacer eso? Gente que está entusiasmada, animada Son gente que están dispuestas a dar eso por nosotros Entonces muchos son inspirados por eso y otros nos ven como un fastidio Yo no sé para cuántos, verdad, usted será un fastidio Pero hay muchas personas que se fastidian cuando nosotros estamos ahí poniéndolos Es que no me incomoda el que me esté llamando, el que esté tratando, el que esté luchando Y nosotros tratando de llevar a la persona a otro nivel Tratando de hacer una mejor persona y ellos dicen es que ya me fastidia el hermano ¿Saben? Mejor ya corté el teléfono Me llama el teléfono a mi esposa Ya mi esposa lo bloqueó Me va a buscar al trabajo Me falta cambiar del trabajo Mejor me voy de la iglesia ¿Y qué es lo que Dios está tratando de hacer con nosotros? Llevarnos a la última Que es la impartición Dios quiere impartirnos cosas grandes para nosotros Salir de ser gente común Pero Dios no va a impartir a un rutinario El problema de la rutina es cuando tú comienzas a venir a la iglesia A ver qué es lo que la iglesia te va a dar Si tú caes en esa tontería de qué es lo que la iglesia te va a dar Qué es lo que la iglesia te va a dar Es que voy a la iglesia a ver qué me dan hoy Dicen que van a repartir, no sé, asientos de carritos para niños No sé, dicen que van a repartir unas tarjetitas Que regaló el stop and shop Veinte dólares para uno ir a comer Si no hay algo, no vienes Entonces no podemos nosotros caer en eso Cuando eso sucede Se desarrolla en nosotros Ya la bendita rutina Y rutina, escúcheme bien Es algo que desarrollamos alrededor De algo que creemos que no se puede cambiar No es que no se puede Ay pastor, allí donde yo he plantado esas Allí no se puede pastor Y que usted no conoce Boston Eso es terrible La gente se ríe de uno Y allí no crece uno Pero ahí estamos dándole pastor Algún día el terreno se va a ablandar Oramos para que la tierra se ablande Y así, y así, y así Con esas excusas Un año, dos años, tres años Eso pasa en la iglesia Este hombre, póngase a pensar Dicen que la puerta era una puerta hermosa Que estaba diseñada, no sé Con oro y cosas, piedras preciosas Y no sé qué Era una puerta bonita Y llegaban al tipo y lo ponían A la par de la puerta Una limosnita por el amor ¿Se imagina usted? Un tipo en una desgracia Parado a una puerta Que se llamaba la hermosa Se parece bastante A una iglesia que es preciosa Con gente que llega Simplemente a ver Qué es lo que le van a dar En una bendita rutina Todas las mañanas Él esperaba que alguien Lo recogiera Para hacer lo mismo de ayer Lo mismo de ayer Lo mismo de ayer Entonces la vida Para algunas personas Se torna tan rutinaria Que le digo que No saben Ni en qué día No saben Dios me libre Qué va Si no saben En qué día están Cómo van a saber Cuándo cumple año la esposa Cuándo cumple año los hijos Ni el aniversario de la iglesia Entonces la puerta Se llamaba la hermosa Pero sabe qué Él se conformó Con quedarse en la puerta Él solamente llegaba a la puerta Hermosa la puerta Pero él en una miseria Igual que la iglesia Tenemos La iglesia de Cristo Es preciosa Sí o no Pero tenemos gente en miseria ¿Por qué? Porque caemos en rutina La iglesia de Cristo Gracias.